Resumen de noticias UNLAR Congreso Nacional de Pediatría en la UNLAR Estrés infantil, pobreza, nuevas familias y violencia fueron los ejes con destacados disertantes El sigue abordando temas sociales que comprometen mucho hoy a nuestra infancia y adolescencia Avanza Plan Maestro en el Hospital de la UNLAR Se presentó un sistema de gestión de stock de farmacia y analizan mejoras en infraestructura Nosotros cada 15 días, cada 20 días tenemos este tipo de reunión de seguimiento de un plan que hemos diseñado para el Hospital de Clínica ya hace casi 5 o 6 meses La UNLAR participó en la noche de arte en cortocircuito La universidad se sumó a la movida artística riojana con la muestra e integración de la artista Karina Favar La noche de arte en cortocircuito es una movida que se generó ya en la quinta edición que se surgió desde el movimiento de artistas independientes y donde se han sumado varias instituciones Este fue el resumen de Noticias UNLAR